Yo bajaba calle abajo Con la mía y al pasar junto a mi veras Sus labios en un desierto Pero yo leía en sus ojos Que sus labios me dijeron Lucero, manojito de claveles te quiero Y entre todas las mujeres Yo te quisiera besar Pa' calmar mis ilusiones Esos labios que parecen Esos labios que parecen Dos clavales reventores No hice caso a otro mocito Ni otro que le pretendía Pero aquel que le primero Quiero toda mi alegría Lo te fíes de ese hombre Y algunos me repitieron Pero todos se expulsiaron Que sus labios me dijeron Lucero, manojito de claveles te quiero Y entre todas las mujeres Yo te quisiera besar Pa' calmar mis ilusiones Esos labios que parecen Esos labios que parecen Dos clavales reventores Yo te quisiera besar Pa' calmar mis ilusiones Esos labios que parecen Esos labios que parecen Dos clavales reventores Dos clavales reventores Dos clavales reventores Dos clavales reventores Dos clavales reventores